Llevaba menos de 48 horas en el cargo cuando debió hacer frente a su primera polémica. No fue la crisis en el Sename ni las abultadas pensiones en Gendarmería, y tampoco los errores en el padrón electoral. Todos conflictos que mantenían bajo la lupa al Ministerio de Justicia y que le costaron la salida a Javier Ablanco. No tengo ninguna sociedad profesional con el colega Francisco Zúñiga. Lo que sí tengo es una comunidad de techo. El ministro Campos respondía así a un eventual conflicto de intereses por la empresa francesa Morfo, señalada por el registro civil como la responsable del error que cambió de local de votación a casi 500.000 personas sin su consentimiento, y que habría sido asesorada por Zúñiga Matus y Campos Abogados, estudio que según el sitio web que fue bajado y ahora repuesto, integra el secretario de Estado. El colegio de abogados se refirió a la polémica, asegurando que sí existe un conflicto de intereses, según el Código de Ética del Gremio. Estos conflictos de intereses y estas inhabilidades se extienden a todos los miembros de dicho estudio. Con mayor razón, si se llama estudio, si tienen página web en común, si comparten gastos, comparten algunos clientes. Te lo explico en naramengo ahora. No soy ni he sido abogado de la empresa Morfo. Es cliente o ha sido cliente de mi comunero de techo, si tú quieres, de un abogado que integra mi estudio profesional, que se llama don Francisco Zúñiga Burutina. En tanto, tres de la oposición solicitaron nuevamente la renuncia del secretario de Estado y anunciaron medidas considerando que Campos no está colegiado. Está actuando sobre ese conflicto de interés y por eso él simplemente no puede ser ministro de justicia. Vamos a pedir una interpretación, un pronunciamiento a la Corte Suprema indicando que todos los abogados, más allá si son asociados o no, deben cumplir con el reglamento de ética del colegio. Si alguien muestra algún acto que yo haya ejecutado en los últimos días como ministro de justicia, que se relacione, que se vincule con la empresa Morfo, ah bueno, ahí, es decir, cuélgueme en la plaza pública, si bien. El ministro de justicia además aseguró que podría inhabilitarse en el caso que corresponda si dentro de sus funciones debe relacionarse con algún ex cliente suyo o que haya sido cliente de alguno de sus compañeros de oficina. Defectos inesperados pero aún visibles de lo que fue el error en el padrón electoral. Carolina Vélez, CNN Chile.